En la pantalla de inicio de la actividad formativa aparecen en el lado izquierdo distintos apartados donde una vez que se han completado se cambia la palabra incompleto por la palabra completo. Vamos a introducir una de las primeras pantallas para ver cuál es el cambio que se realiza. En la pantalla de datos iniciales figura el nombre y apellidos del solicitante y el nombre de la empresa, el zip de la empresa en la cual se va a realizar sobre los solicitados. Nosotros aparecemos el código del gobierno vasco para no poner ningún otro y la provincia donde se encuentra el puesto de trabajo que es álbum desplegable y figura Bipúzcoa. Y en este caso tenemos que elegir cómo figuramos a la hora de iniciar la autorización y en este caso colocaremos mediante el centro de formación. Una vez completada esta primera pantalla podemos dar en la parte inferior derecha a la pestaña siguiente datos de empresa donde nos trasladará al siguiente apartado y al estar completado el primero nos aparece ya en datos iniciales completo. Esto es lo que habrá que realizar con todas las pantallas rellenando los distintos campos que se encuentran al lado derecho de la pantalla. En la segunda de las pantallas donde figura datos de empresa debemos de introducir la razón social de la empresa con su NIF interesado que sería el responsable de la empresa en concepto de gerente correspondiese el NIF, el correo electrónico de la empresa el teléfono, la dirección, la provincia, el municipio, el código postal quien es el tutor de la empresa el CIR suyo y las horas mensuales que dedica el tutor de la empresa que han de figurar 40. Para sueltenar todos estos datos pasamos a la siguiente pantalla y se rellenará con la palabra cumple. En la tercera de las apartados figuran los datos del trabajador en el que aparece la fecha de nacimiento en el caso de que tenga menos de 18 años también tenemos que introducir el apartado de tutor legal y el NIF que corresponda. En el caso de tener discapacidad o exclusión social debemos de clicar estas para que el límite de 30 años desaparezca y siempre debemos de clicar el cuarto apartado donde pone reúne los requisitos de acceso a la formación de este contrato. En el siguiente de los apartados los datos del contrato debemos de figurar el código CNO que buscaremos en el listado oportuno y que tras la introducción del código nos figura el nombre. La provincia del puesto de trabajo se realina con los datos anteriores y la fecha de inicio prevista y la fecha final del contrato el número de horas del contrato y el convenio al que pertenece si el contrato es de un año o superior. En el siguiente apartado notificaciones pondremos desutilizar los datos de la empresa CNO para que en el correo electrónico del contrato pongamos nuestro correo y de esta forma recibamos nosotros la notificación y las gestiones. En el siguiente apartado figura la selección de la actividad formativa y modalidad donde debe figurar como tipo de actividad de desarrollar el título de formación profesional la modalidad de desarrollo de la formación dual que debe ser A, formación exclusiva en el centro formativo y podremos rellenar la plantilla descargando desde este enlace donde figura la planificación de la actividad. Esta plantilla la relegaremos y la subiremos en este apartado documentos adjuntos a la solicitud la planificación. En este caso aquí pondremos la palabra para la validación general de la actividad formativa y el documento adjuntar donde tenemos En el siguiente apartado debemos de introducir el número de horas de la actividad formativa En este caso el tipo de actividad formativa es un título de formación profesional el segundo curso tiene 650 horas y para eso en el apartado acciones debemos de clicar en el bolígrafo y nos aparece un apartado en el que tenemos de rellenar los títulos de formación profesional que es presencial el código de ese título de grado superior el número de horas que vamos a impartir que son 650 y los datos del centro de formación donde podemos copiar los datos del centro formativo o colocar los que ya tenemos con el contacto aquí es el responsable de eduar y el tutor del centro guardamos ello y aparece ya otro apartado donde podemos introducir las horas de formación en esas horas de formación introducimos las 650 y tras clicar en siguiente actividad nos aparece ya el informe de horas de formación completo en la distribución de actividad introducimos las fechas de inicio y final de las horas semanales y los días de la semana y el horario de la actividad laboral cuando está el alumno de la empresa entre junio y septiembre de septiembre a febrero y de marzo a junio distintos periodos y la actividad formativa también estará del 7 de septiembre al 28 de febrero en las horas que corresponde tras alinar este apartado pasamos al siguiente apartado habiendo completado este donde figura la aceptación y la conformidad de los datos tras clicar ahí podemos enviar dicha solicitud a la central por lo cual tendremos que esperar a que nos contesten si ha sido aceptada la autorización de la a a a Gracias.